. Triunfos a la universidad por su aprovechamiento académico y por poner en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, Guadí, 50 estudiantes de la Facultad de Derecho recibieron sendos reconocimientos en diferentes competencias académicas locales, nacionales e internacionales. . Los universitarios refrendaron la calidad de los planes de estudios y de los conocimientos adquiridos en las aulas, así como su compromiso con la institución y su formación académica. . Los jóvenes representaron a la facultad en diferentes competencias de debate y litigación, obteniendo galardones en la modalidad en equipo e individual. . Entre los concursos académicos en que participaron destacan, 1, la 7 competencia de litigación oral universitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. . . 2, la 16 competencia internacional, Víctor Carlos García Moreno, procedimiento ante la Corte Penal Internacional. . 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 En esta edición tres estudiantes de la facultad realizarán una estancia en la Universidad Autónoma de México. Existen otros alumnos que van a diversos lugares como Coahuila, agregó. Estos resultados nos comprometen a seguir trabajando con los alumnos porque ha permitido mantener posicionada a la facultad en los primeros lugares a nivel nacional, agregó el directivo. ¡Suscríbete al canal!